Me despido de por favor a todos los días querida señora mi señora mi señora Quiero ser tranquila mi señor Darni, llamado nada de nada Señor, por supuesto, señor yo me despido un poco de posiciona me voy a hablar, me voy a... ok, abrime, ahí en Marciano Yo escucho hablar de la gente que me muero de aquí. Sí, me parece que ya se dio cuenta. Lo que pasa es que su necesidad de protagonismo puede marcar el otro. Yo acabo de confirmar lo que sospechaba, es una ganadería impostor.